El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, se reunió este martes con las delegaciones del Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, que realizaron su Congreso en nuestro país. 10 de enero del año 2007, aquí se marcó un nuevo rumbo para la historia de Nicaragua. Y yo podría asegurar más, se marcó un nuevo rumbo para la historia de América Latina y el Caribe. Porque aquí somos un solo gobierno, trabajadores, empresarios y el Estado. Hace poco aprobamos la ley de asocio público-privado. Esto fue discutido ampliamente. Y hasta que alcanzamos el consenso y ya lista la ley preparada para enviarla a la Asamblea. Bueno, había que revisarla de nuevo. Porque cuidado, a la hora de la redacción, una palabra equivocada dañaba el objetivo de la ley. La revisión por todas las partes. Y la rubrica de las partes para que se apruebe la ley. Y esto va para todos los campos, en lo que es la gestión económica productiva de nuestro país. En el encuentro también participaron delegaciones especiales. Entre estas, una importante delegación de Turquía, la cual ha llegado a Nicaragua como parte de esta reunión internacional. También participaron el presidente de AICO, Julián Domínguez. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSET, José Adán Aguerri. El titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano. El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, Rosendo Mayorga. Y el compañero Laureano Ortega. Ustedes conocen, con resultados que nos alientan a continuar por este camino. El hecho de que ustedes estén reunidos en Nicaragua en estos días, es una prueba de confianza de ustedes. En este país, en este país, en donde, bueno, día a día, se viene haciendo. Desde la hora más pequeña que impacte una familia que está en condiciones precarias, hasta grandes proyectos que tengan un impacto ya multiplicador en lo que es la economía del país, en lo que es el trabajo, en lo que es el trabajo de manera directa e indirecta de nuestro país. Nicaragua ha sido sede estos días de la 46 reunión de esta asociación empresarial. El comandante Daniel destacó que Nicaragua ha transitado por un proceso de paz y reconciliación para lograr la unidad nacional, lo cual ha permitido una positiva evolución económica y social, que goza de reconocimiento internacional. La paz nos ha permitido también aquí convertir a Nicaragua en un punto de contención del narcotráfico y del crimen organizado. El mandatario refirió que este modelo de alianza, diálogo y consenso está establecido en la Constitución Política de la República, de tal forma que las leyes y las decisiones son consensuadas entre todos los sectores, siendo esto algo que permitirá que Nicaragua siga avanzando por un modelo de desarrollo económico. Unidos hacemos fuerte al país, unidos mejoramos las condiciones para la paz, para la estabilidad y para hacer entonces en favor de las familias nicaragüenses y en favor de la integración centroamericana y en favor de la integración latinoamericana y caribeña, en favor de los diferentes programas en los que Nicaragua está inmerso. El comandante Daniel subrayó que la integración económica y comercial debe continuar profundizándose en la región con el objetivo común de la paz y la estabilidad de los pueblos. El presidente de AICO, Julián Domínguez, felicitó a Daniel y a los empresarios nicaragüenses por los resultados de la alianza tripartita que han venido implementando. Domínguez instó al comandante a seguir desarrollando este modelo y dijo sentirse admirado por las convicciones del mandatario de avanzar en una nueva era de prosperidad con beneficio social. Es admirable que cuando América Latina va a crecer este año el 1.1% y viene decreciendo, Nicaragua lo esté haciendo al 5% y lo esté haciendo al 5% también con crecimiento en términos de bienestar social. Yo creo que para nosotros ha sido muy ilustrativo. Yo en particular tengo la propuesta de llevar a mi país que vengan aquí, hablen con los empresarios, hablen con usted y puedan saber que es posible lograr trabajar juntos. Es una era de prosperidad a partir de entender que el sector privado también puede ser una fuente muy grande de beneficio social. El presidente del COSEP, José Adán Aguirre, destacó que efectivamente desde hace seis años la economía nicaragüense ha tenido un crecimiento promedio del 5%. Dijo que desde el 2011 a la fecha Latinoamérica ha crecido nada más un 1.8%. Al respecto, destacó que en Nicaragua es actualmente la tercera economía de mayor crecimiento en la región. Nosotros desde el año 2011 empezamos a crecer por encima del 4%. Cuando empezamos este esfuerzo, que ya lleva, fue como una especie de ancla que pusimos que Nicaragua tenía que crecer a no menos del 4% cada año. Y desde el año 2011 que lo hemos hecho, en los últimos seis años hemos tenido un crecimiento promedio del 5%. En los mismos términos se refirió el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, Rosendo Mayorga, quien instó a los presentes en el encuentro a convertirse en embajadores y que cuenten en sus países las experiencias de Nicaragua. Y lo mejor que queremos nosotros de parte de Nicaragua es que cuenten lo que vieron en Nicaragua, que sean unos embajadores de nosotros y que en cada uno de sus países cuenten lo que vieron, cuenten los lugares que asistimos y que cuenten las experiencias que vieron. Muchas gracias. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Turquía agradeció el recibimiento que le brindó Nicaragua durante su estadía en el país. Han sido ustedes un gran anfitrión, nos han brindado su calurosa bienvenida y nos han abierto sus brazos. Y por esta hospitalidad reitero mi agradecimiento.